Pues quiero empezar dando agradecimientos, agradecimientos al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, a la Diputación Provincial de Salamanca, a la Asociación Cultural Civitas, que desde el origen está impulsando esta iniciativa. Quiero también agradecer a todos los que de una manera o de otra, y muy especialmente me lo recalcaban ahora cuando entraba, a los empresarios que se han implicado en esta feria, a todos los habitantes y la población en general de Ciudad Rodrigo y del entorno de toda la provincia de Salamanca por impulsar esta iniciativa cultural tan importante. Y quiero hacer un recuerdo especial, una mención especial a quien desde la Consejería de Cultura está impulsando y haciendo que esta iniciativa cultural sea cada día más importante. Estamos hablando de la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, la Feria de Teatro de Castilla y León, en definitiva. Consideramos que la cultura es una iniciativa, la cultura es desde luego un lujo que tenemos que preservar, que tenemos que cultivar, que tenemos que mimar, pero también tenemos que hacerla accesible a todos los públicos. y desde luego si hay algo que impulsa la cultura en nuestra tierra es esta iniciativa. Hay muchas iniciativas a lo largo y ancho de la provincia de Salamanca y de la comunidad autónoma de Castilla y León, porque Ciudad Rodrigo, Salamanca, Castilla y León es cultura, somos cultura y queremos seguir impulsando la cultura, la cultura que pueda llegar a todas las personas y a todos los rincones. Ese es el objetivo que tenemos desde el gobierno de Castilla y León. Y la verdad es que cuando uno analiza los datos de esta feria son desde luego excepcionales. Son 40 las obras de teatro que van a representar en esta feria, en estos espacios tan vivos. Son aproximadamente 250 entidades que participan, que están acreditadas. También tengo que destacar el número de asistentes, más de 30.000 personas las que van a participar en todas las representaciones teatrales que se dice bien y pronto. Y, desde luego, el impacto económico, que es muy importante porque son varios millones de euros, en torno a tres millones de euros, los que tiene de impacto económico para la ciudad de Ciudad Rodrigo. Yo, por mi parte, quiero que mis últimas palabras sean para recordar todo lo que he dicho. Agradecimiento a quien hace posible, desde la iniciativa privada, pero también con el apoyo público de las administraciones, que hoy Ciudad Rodrigo sea la capital de la cultura en Castilla y León y en España. Y muchísimo reconocimiento y agradecimiento a los que, desde el ámbito profesional, desde el ámbito artístico, hacen posible que esta feria sea un éxito. A los productores, a los actores, a todos los programadores, en fin, a todos los que hacen posible que haya teatro en nuestro país, que el teatro sea algo cada día más accesible. Y eso es lo que pretendemos desde el Gobierno de Castilla y León. Y, por mi parte, nada más y muchas gracias.